Muy buenas chavalillos y chavalillas, bienvenidos a Bayon Good and Evil Y bueno pues, por fin traigo un nuevo juego al canal, que nada más que subí a Resident Evil 4 Y bueno, este es un juego del género Aventura, tratado sobre una chica, Jade, que vive en el planeta Illys Y que un día el planeta es atacado por los Doms, que es una raza alienígena que se está llevando a los habitantes del planeta Illys Bueno pues, Jade tiene que investigar qué es lo que está pasando y todo eso Bueno pues, vamos a empezar una partida La guerra llama a las puertas de Illys Este pacífico planeta minero del Sistema 4 se encuentra rodeado por la Armada Don El Hreraiket, jefe supremo de las puertas alfa, quiere dirigir un mensaje a la población Leales Sirianos, la batalla que se avecina será dura, pero contáis con las decisiones álbumas Joder, esas Jade, que estarán haciendo Yoga, Tai Chi o... ¿Qué que tú vas a ver? ¿Con una cabra? ¿Qué que tú vas a ver? 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 Escudo activado Escudo desactivado Su cuenta con Optima es inferior a 350 créditos Su suministro eléctrico ha sido interrumpido ¡No puede ser! Disculpen las malas cosas ¡Volvete adentro! Voy a tomar por culo de los niños Estoy conmigo en los controles estos Estoy jugando con teclado y ratón Porque este juego no es compatible con el mando ¡Quedaos escondidos, chicos! Se pone una cámara lenta en plan... ...las Matrix ¡Pero hay que me dar, cabrón! ¡Coño, intento juntar! ¡Cabrón! ¡Tío, matalo ya, coño! Vale ¡Cabrón, cuidado! Esto es en plan... ¡Cabrón, cuidado! En plan entai, con los tentáculos, ¿no? ¡Cabrón, hijo, matalo! ¡Cabrón, cuidado! ¡Jabe! ¡Aguanta, Jabe! ¡Ya voy! El tío, mira, el tío Ferdin ¡Libera que tú sola, Jabe! ¡Yo le distrairé! ¿Qué pasa, cronfa? Ese es el rey de Aquiles. Me da, que me da, que me da, que me da. Me da, que me da, que me da. Una perna. Con esto podremos pagar el arreglo del deslizador. Segundo, ¿puedes escanearme esto? Muy bien, Jade. ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Por qué se ha ralentizado...? ¿La imagen? No sé. Una perla de aramis. Bravísimo, Jade, pero cuidado. He hecho un chequeo tras la pelea y he visto que algo raro se ha introducido en tu psicokarma. Ah. Ah, para el taller mamago. El mercado negro. El mercado negro. Joder. Secciones Alfa, patrulla 21. Todo despegado. Puede subir sin miedo. Joder, qué tipo ha flipado. Gracias por su ayuda, pero... Si ha llegado todo tarde, ya. Joder. Ha llegado cuando me la había cargado ya todo. Aquí, en Illys, la guerra vuelve a mostrar su peor rostro, golpeando a la población civil. Por suerte, nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo, emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur. En este lugar, algunos niños cuyos padres han sido capturados por rostro han encontrado cobijo gracias al desvelo de dos valientes ilianos. Señorita, unas palabras, por favor. Yo... Bueno, muchachos, no es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Seguid así, que la próxima vez no quedará nada que salvar. ¡Corten! Eh, oye, tranquilo, no arrugues tanto el hocico. Bien, chicos, ya está. ¡Vámonos! Gracias, Cerdy. Si no fuera por ti... Yo... ¡Joder! ¡Joder! ¡Por Dios, rápido el suelo! ¡Joder! ¿Qué le ha pasado a Jade? ¡Joder! 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 Son las drogas que son muy malas. No toméis drogas. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder está bien! ¡Se está despertando! ¡Joder! ¿Cómo te sientes, tesoro? ¡Joder! Estoy bien, Cerdy. Estoy bien. ¿Aún no hay energía? ¡No! ¡Y sin escudo somos un blanco perfecto para cualquier vórax de él! ¡Esta zona! ¡Oh! ¡Qué pesimista! Vuestro fiel servidor, Secundo, ha encontrado la solución al tuyo problemi. Secundo, estamos en un buen apuro. Sin escudo, ni deslizador. Optima nos ha cortado la corriente. La cuenta está vacía. ¿Créditos? ¿Quieres créditos? Acude a Secundo, mi Abela. Escucha. La directora del Centro Científico quiere reunir una colección con todos los animales del planeta. Te pagará un buen dinero si le mandas fotos de animalitos. Esa bestia, por ejemplo. Hazle una foto y venga, ¡molto dinero! Hasta a tu perro les interesa. Otro de tus famosos partos cerebrales, Secundo. Voy a tener que revisarte los circuitos. ¿Cómo se te ocurren esas bobadas? Estamos en medio de una guerra, hijo. No entiendes nada, tocino con patas. El control de las especies es muy importante. Jade, tú recupera la cámara y ya veremos si Secundo tiene tallarines en el procesador. ¡Chao! He encontrado tu cámara, Jade. La he puesto ahí. Ah, pues muy bien. A ver si te muere. ¡Cámara preparada! Ahora está en tus manos, Jade. A ver, mayor para sostener la cámara. Apuntar, WS para ampliar. Y para hacer la foto, vale. Eh, mayúscula, ¿cuál? Esta, vale. Foto, más foto. Hola, Jade. Queremos hacer un inventario de todas las especies animales de este planeta. Buena suerte. 150, Garito. Mira. Vale. Vamos a hacerle una foto a esto también. Archivado. Buena suerte con el resto. Un homo sapiens. Ok, Jade. Voy a transferir el dinero a esos malandrines de la compañía óptima. Vale, ok. Electricidad restaurada. Gracias por elegir la compañía óptima. Escudo activado. Buen trabajo, Jade. Voy a comprobar que todo funciona. Baja aquí, Jade. Hay una misión para ti. Oh, vale. Reportajes, Jade. Y me diis demisión en espera. Vale. Acoger a todos. Vamos a morir. Vamos a morir. Tranquilos. Aquí en el faro. Esto es de salvar. Bien hecho, Jade. Starkos. Lo establece un corazón de energía. Ajá. Ok. Y aquí hay más. Vamos a cogerlos todos. No puedo usar la mano para abrir la chimenea como todo el mundo, ¿no? Tiene que usar la pierna. Esta tía me da mucho miedo. ¿Pero por qué da tanto miedo? Ah, esta es una homo sapiens. Vamos. Ya la hemos... Vamos a sapiens. Y esto... Joder. Vale. Tomamos. A ver por aquí. ¿Qué hay? Este tío. ¿Qué coño? Eh. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. ¡Mierda! ¡No corras! ¡Cabrón! Puto niño este, tío. Capra sapiens. Voy a archivarlo. Vale. Y el perro. También le damos una foto. Canis, canis. Un espécimen soberbio. Vamos a coger. Joder, no me has acabado. Perro. Joder. No está gordo el perro, macho. Ahora iré... Ahora iré por el perro. Voy a ir primero por... Voy a mirar por aquí. Eh. Ven para acá, perro. Te reginto la cabeza. Joder. ¿Dónde está el perro? Bueno, espérate. Allá arriba hay una puerta. gente. Hostia. ¿Qué coño? Una foca. Lo que quiera que sea eso. Pero no tengo... No tengo ángulo para hacer la foto, mierda. Por aquí... Gaviotas, bien hecho. Cuatrocientos. Espera, espera, creo que desde aquí... Ah, no, porque necesito zoom para la cámara. No me va a dejar hacer la foto, un zoom más potente. A ver si da la vuelta. No, no se puede. Vamos a dejar de perder tiempo, ¿no? Porque... Vale, ya, guau. Devuélveme eso. Joder, se llama guau. Qué nombre más bonito. Vaca, hijo de puta. Yo... Tu padre. Puto perro me ha tocado los cojones, eh. Puto perro... Pero puto perro, pero... Joder. Y para correr, sí, pero no puedo quitarle eso de la boca, tío. ¿Cómo se lo quito de la boca? No le puedo meter una hostia al perro. No, tío, no puedo, tío. ¿Qué coño me estás contando? No se puede. No se puede, no se puede. Perro asqueroso, ven para acá. Perro asqueroso. Perro asqueroso. Le voy a hacer una foto a esto. ¿Qué no puedo? Joder, cuánto... ¿Cuánto más cerca quiere que esté? Perrodontes Campesteris. Un armadillo. Ya no se ve mucho. Coño, más sencillo. Perrodote Campesterio, como se llame. Aquí tenemos a la niña del pozo. Y aquí tenemos a propio mar. ¿Qué coño es esto? No lo saquen. Un armadillo. Vale. Vámonos ya con Cerdy. Porque el perro es asqueroso, no... A ver si lo cogemos... No, tío, no. Ah, coño, vale. Que es aquí para atroparlo, venga. Ahora suéltalo. Joder, coño. Me lo podría haber dicho antes. Perfecto, ya. Mira, esto... Con eso recuperamos toda la... La energía. Aunque solo tenemos dos... ¿Qué se le puede echar fotos? Ah. Reportaje escape. Tiene dis de misión en espejo. Joder, me equivoco de botón. Te acostumbras... En los juegos a correr... Al... Al... Al shift. Y entonces, pues... ¿Qué? Bien. Ya está digitalizado. Ajá. Vale. Esto. Y esto. Muy bien. Te lo guardo. Un turbo. Pero es por tiempo limitado. ¿Esto qué es? No puedo mover esto yo sola. A ver, no sé. Habrá que buscar... Al tío Cerdy. Vale. Joder, me equivoco de botón, macho. ¿Eres tú, Jade? Acabamos de recibir un M-disc. Quizás sea otro encargo para reportajes Jade y CIA. Si puedes leerlo tú. A ver si yo consigo ajustar este maldito decodificador. Que no quiere hacerme caso. ¡Ya está! Vale. A ver. Coge el disco este. Digitalización completada. Señor de Castelac. Nada. Vale. Ah, vale. Aquí se guarda la partida. Ok. Hola, señorita. Tengo un encargo del señor de Castelac. Esta guerra es una catástrofe para todos nosotros. El señor de Castelac desea encomendarle una misión muy delicada. Si acepta, diríjase cuanto antes a la mina abandonada de Isla Negra, al otro lado de la ciudad. El señor de Castelac, sabedor del peligro que corre usted, tiene la intención de recompensarla con generosidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Conoces a ese tal de Castelac? ¿Eh? ¿Cómo? No debes ir, jade. Me huelo que es una trampa. ¿Estás chiflado? Necesitamos dinero para protegernos de esos asquerosos dumps. No te preocupes, Cerdy. Si lo prefieres iré sola. No, no es eso. Está bien, voy contigo. Pero no pienso despegarme de ti. Te guste o no te guste. Segundo, comprueba este ordenador. Deberías echar un vistazo, jade. Yo voy a ver si consigo que ese maldito deslizador se ponga en marcha. Afuera por mí este lugar se caería. Joder, que tele más guay. Bueno, vamos a guardar partida. Por si acaso. Vamos. Y nos vamos con Cerdy. Y bien, doctor, ¿el diagnóstico? Habrá que mover esto, ¿no? Aunque me hernie, esto se va a mover. Reportaje, Cerdy. Ya está, recargado. Muy bien, vamos. Así de fácil. Sí, porque está un poco hecha mierda la nave, ¿no? Está echando humo por todos lados. Oh, oh. El deslizador tiene algo de toque. Aguantará hasta el taller mamado. Allí tienen lo que necesitamos. Taller mamado. Sí, vale. Ya está. Finito. Joder. Muerte. A la mierda. Maldita bañera. Y el taller está solo a 300 metros. Cuando tu buga no rula, hermano, el taller mamado siempre a mano. Joder. Taller. 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 Están atacando las barcas Tenemos que protegerles Niño Bicho